Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Le puse a dar un pause para comentaros un par de cosillas que ya estáis viendo que juego, de qué juego se trata. Y es que hace, pues yo diría que más de 30 años, o alrededor de 30 años, que en mi época CPC me pillé el juego de Desafío Total, Total Record, que era una adaptación de la película protagonizada por Swetze, el amigo Arnold Schwarzenegger, y que bueno, que luego me enteré a posteriori que tuvo bastantes problemas, cierta premura para salir, el programador creo que dijo que lo hizo en 7 semanas, bueno, se ve que tuvo toda su historia detrás para que el juego, realmente no era un juego malo, pero no fuera el pepino, o al menos la conversión peliculera que todos esperábamos viniendo de Ocean, ¿no? Pues parece ser que, que nada, hace cierto tiempo, no mucho, uno de los grafistas del juego, Mark R. Jones y Adrian Sank, consiguieron recuperar una demo que andaba por ahí un poco perdida. De hecho, estaba el mapa en World of Spectrum, no estaba la demo, pero sí que estaba el mapeado de este juego, ¿no?, que estáis viendo. Pues bueno, este bueno de Mark lo descubrió mientras estaba investigando para hacer un libro autobiográfico, ¿no? Y la demo parece ser que surgió en una cinta de la revista española Micro Hobby, exactamente en el número 204. Bueno, posteriormente Mark hizo, investigó el código, recuperó esta versión y, bueno, y es más o menos, es más o menos jugable, aunque no está completa y sufre bastantes cuelgas, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que lo, que se ha conseguido restaurar el juego, que se creía perdido y más o menos que da constancia de lo que pudo, de lo que pudo haber sido este Total Record, ¿no? Y, claro, obviamente, pues me apetecía compartirlo un poco con todos vosotros. Bueno, no, al menos en mi embolador no he conseguido sonido. Ya os digo, tampoco sé exactamente esa especie de balas para qué sirven. Yo estoy jugando que, por si sale una pistola o algo, no lo sé, sí que puedo recoger. Estoy jugando con las teclas Z, N y M para izquierda-derecha y espacio para el puñetazo, ¿no? A mí este juego fue una pena para mí que no saliera. El otro no era malo, no estaba nada malo en el juego. Pero no sé, este tenía más acción, ¿no? Este parece ser que tiene más acción. Está un poco desangelado en cuanto al número de enemigos, ya veis que vamos avanzando y tampoco salen tantos. Y me recuerda un poco en el aspecto visual y gráfico a Rolling Thunder, esta conversión que es bastante gloriosa para ZX Spectrum. Y bueno, no sé, yo quizás, quizás ya os digo, me parece que hubiera podido salir un producto interesante, ¿no? Bastante curioso. Y no quedarnos con el juego, un juego más de plataformero, de exploración, con no tanta acción, ¿no? Que no me, a mí, no fue un título que me resultara atrayente, sí que lo jugué, y os digo, en mi época CPCera, en mi Amstra CPC. Pero no fue un título de los que me quedan inoculado en mi corazón como un gran título, ¿no? Fijaros aquí, qué curioso el detalle, no toméis drogas, aquí, haciendo un guiño a la vida sana. Bueno, ya os digo, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No sé hasta dónde voy a avanzar, voy a seguir avanzando de izquierda a derecha, el Skrull. No sé si va a coger más, porque, bueno, no sé cómo dispararlas. La animación de prota, del Switch, está bastante bien, bastante currada, más esbelto que en el, al menos la que yo recuerdo del CPC, que salió publicada, bastante más esbelto. Más fornido, con la pechera delante, va caminando con, con la pechera delante, el Swatch. Voy a ver hasta dónde, hasta dónde llego. Bueno, he recogido ya, se ve que había que recoger una serie de ítems, como veis, lo tenemos aquí a la izquierda, la barra de energía en rojo. Y parece ser que de abajo amarillo, insisto, son balas, pero no sé qué tecla, porque he probado, el problema de estos juegos, que hay poca documentación y que tienen bugs y cueles, es que he probado teclas y ocurre, pues eso, que se me cuelga, me resetea el emulador y demás. Entonces, no sé bien, bien qué tecla es, ¿no? Bueno, de momento estoy escorderando, ahora hacia la izquierda, vamos a ir hacia el otro lado. Por lo menos nos deja avanzar, ya os digo, nos deja avanzar. Cambia un poco, bueno, y luego la animación corriendo, que me decís, tampoco está nada mal, ¿no? No está nada mal. Nuevamente, don't take drugs, aquí, que estaba, ya sabéis, que bueno, que en aquellas épocas, el tema de la droga y demás, pues estaba bastante, por desgracia, y aún hoy en día sigue siendo una especie de remora de esta sociedad. Bueno, sigo avanzando, sigo avanzando. Quería hacer un vídeo corto, pero bueno, de momento estamos ahí. No sé qué tecla es para saltar, para recoger ese ítem. Si pulso, claro, si pulso, ah, no salta, vamos a agacharnos. Ey, cuidado. Entonces, sí que me gustaría, como siempre haciendo estos vídeos, que sé que la gente hace retroarqueología genial, que, pues eso, que si alguien descubre las teclas que son, aparte de las que he dicho, para saltar o activar, si existe, pues, algún tipo de arma, porque tenemos munición que lo diga, y así, pues, pues, lo descubrimos, ¿no? Yo os digo que yo no lo sé nada, no lo sé todo, quiero decir, ¿no? Y, ni mucho menos, al contrario, me gusta divulgar y compartir cosas con vosotros y aprender de lo que me dice la gente, que, afortunadamente, los habituales o los que comentan en el canal, incluso los seguidores en la sombra son gente muy culta y muy lucho en estos temas. Bueno, vamos a ver. Sigo avanzando, me queda poca vida. Ya habéis visto que algunos simbers dejan corazoncitos con energía. Y ahora, ahora sí que, a ver, pues, aquí, ah, vale, puedo bajar, puedo bajar. Cuidado, había una especie de, vale, de plataforma para subir o bajar. Bueno, voy a lanzar un poquito más a la derecha y poco más, ¿eh? Y aunque tenga más vida, lo dejaré y ya me decís vosotros las opiniones o qué os parece esta demo, ¿no? A ver, sigo avanzando. Quizás, por lo que podemos ver, ¿no? Un poquito, ya os digo, un poquito más de enemigos, no le hubieran ido nada mal. Que probablemente los hubiera tenido, ¿no? Los hubiera tenido, el sonido, pues, aquí no aparece. Quizás sea culpa de mi emulador o de los numerosos bugs y cuelgas que tiene el juego. Yo, aquí estamos yo, cogemos otro objeto, una especie de maleta. Supongo que era un poco acorde con el argumento de la película, que vamos, que todos tenemos en la consciencia, porque fue un auténtico pelotazo. Y, bueno, no sé, ¿qué os parece? Vamos a dejarlo aquí, no voy a seguir jugando. Creo que con ello ya quedaba bastante demostrado. Puso Pausio en la P. Que para mí fue una pena, es la conclusión que tengo. Yo quizás hubiera preferido este juego al que salió, sin desmerecer, en absoluto, al trabajo que imagino que tuvieron que hacer a contrarreloj los desarrolladores de la versión definitiva publicada por Ocean. Pero a mí esta me parece mejor, no sé, me parece que tiene más esencia de lo que significa el amigo Swatcheno en cuanto a películas y en cuanto a su paso por lo que es el ZX Spectrum. Creo que está más identificado este tipo de personaje, argumento y demás que el otro. Es mi opinión, es mi opinión. No sé a vosotros qué os parece. Y nada más chicos, espero vuestros comentarios, si averiguáis qué teclas son o cualquier cosita respecto de la demo, pues me la dejáis y le echaremos una partida más profunda y mejor al juego, ¿no? Y que como siempre digo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!